Estuve tanto aquí con este dulce examinar Buscando el sentido a mi vida Estuve tantos años esperando la respuesta De por qué no paso puestas Son raíz y medida Llegas de tú Llegas de tú Quizás en este mundo haya algo diferente Una pizca de cariño Que siempre hay una gente Esas fantasmas palabras Ya no tengan importancia Solo valen las gracias Solo valen las miras Llegas de tú Llegas de tú Un abrazo, una renora Y tal que el destino de la boda Sufriría Sufriría